¡Hola! Toda la esperanza Y no puedo atender La distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una peli no existe la tristeza ¿Quién somos y miro las estrellas? 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 Dígame que me tienes en ese día Suspendido en el aire Pinto aroma ¿Quién somos y miro las estrellas? 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 En una pieza Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una peli no existe la tristeza Dizemos y miró las estrellas Dizemos y miró las estrellas Ahora ya sabemos que lo barran a carritos Dizemos y miró las estrellas Yo solo quiero pensar Que cuando seas tu mayor de edad Cuando cumplas 17 años en América Buscaré hasta la eternidad Frente a la sociedad Ese mayor en tu menor de edad El mundo no va a cambiar La gente nunca ponche, no se entenderá 17 años Que brota tanta sensualidad 17 años Que tienes tanto, tanto para dar 17 años Juntos de la vida para disfrutar 17 años Como quisiera yo tener tu edad Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que yo sube Y que se vaya el diablo el mundo en tiro Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Con la mica de la gata sorgollaza Que el amo con todo mi corazón Todo mi alma y todo ser El águla 54 sorrores Mierda que te ama, sé Mucho gusto Gracias 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 Mierda que te ama, sí Igual la gente nos criticará Esa por esa nena que me das Me hace sentir que eso Eso tengo tu edad Nadie nadie nos puede quitar Ese derecho a la felicidad No tenemos que esperar, esa locura hay que disfrutar 17 años, y brota tanta sensualidad 17 años, que tienes tanto alta falsa del Johnny T 17 años, el Johnny la junta como siempre el rodeo de mujeres 17 años, su tener tu edad Tu juventud y mi experiencia, somos el Y que se vaya el diablo el mundo entero, China Porque te amo, fraguero, porque te quiero, frío, tremendo, solo que Tu juventud y mi experiencia, somos el secreto, si no es tu Y que se vaya el diablo el mundo entero, poche Porque te amo, porque te quiero Porque te amo, porque te quiero Porque te amo, porque, porque te quiero 17 años, que brota tanta sensualidad 17 años, su tener tu edad Son todo el becero, que somos blanca, mi amor 17 años, con toda la vida para disfrutar 17 años, como quisiera eso, tener tu edad Porque te amo, porque te quiero, rubia Porque te amo, porque te quiero, mica Porque te amo, porque te amo, porque te quiero Porque te amo, porque te quiero, ratas orgullosas De mentirosa verdad